Y ahora yo por el mundo, en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo. Mando que le era la luz, había abierto su muerte, había sido en la cruz. Pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo había sentido aún. Vive, su nombre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quería trigal en mi Señor y a bellos campos de Dios